Hola, yo soy María Menéndez y os voy a hablar de la geografía de Holanda. Holanda, también conocida como los países bajos, se encuentra en el noroeste de Uribe, entre Bélgica y Alemania. También posee una ensalida al mar del mar. La capital de Holanda es Austria, que se encuentra en el centro de Holanda. Su gentilicia es neerlandés. Holanda es un país situado en el noroeste de Uribe. Hacia frontera con Alemania. Lo conforman 12 sectores, que son Holanda del Norte, Holanda del Sur, Holanda, con afán de secundación, el Tres, 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 el Tres y el Tres. El Tres, cada provincia de estos tiene su propia capital. Holanda es un país completamente negro, ya que se encuentra en la zona de la humanidad. El clima de Andas es un clima conocido por el clima fórmula. Esto se trata de un clima ampliado, ya que es existido al clima del mar, pero a la vez es bastante lindo. En Holanda los vientos son bastante frecuentes, pero ellos se quedan en el camino. Todo el andar se encuentra en las personas. También se encuentra en la desigualdad de arriba de mi y en la zona. La vegetación de Andas se parece a la de Andesabria. Soy un clima que no te lo hace por su multirector. En Holanda también abundan las personas. Hola, hoy os voy a hablar de los Países Bajos y su historia. Los Países Bajos surgen de los Poblos Brancos. Y yo quiero que los Poblos Brancos a la desigualdad de Roma. Lo como te digo, y bien como una descendencia romana. Un de los Poblos Brancos, los Poblos Brancos y Vileo. Un de los Poblos Brancos. Una de ellas fue el San Luis Poblos Brancos. Ahora, se invitó la batería de antiguo partido de esta esencia. El L. Y o... Esta... 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 Parte... Y que... Me refiere a... El... Pero cuando Carlos... Y el... el marco que pasó a ser parte de ellos que llevó a una inestabilidad en la zona 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 esta independencia de los países preferidos y segundo en la zona venezuela luego tiempo después el hogar de país empezaría su población colonial de la zona también se convirtió una gran potencia comercial con en 1602 la fundación de la compañía de las indias orientales que era como una empresa que llevó un gran estatus Hablanda porque dentro de las colonias que tenía Hablanda era como una empresa de estado que la ejercía una empresa de comercio que con todo oriente más bien la parte de Asia y Oceanía una pequeña parte de África comerciaba con los alimentos las especias los drogantes los drogantes y el oro y todo esto porque llevó a Holanda un gran estatus esta compañía la gestión no la podía ¿qué quiere decir? porque esta compañía no había otra compañía que le hiciese esto le llevó a una guerra contra los portugueses en realidad fueron tres dos dos de ellas se reunieron de Italia viajé a ganar los portugueses en 1617 se empiezan a construir los molinos unos momentos con los que se conocieron los África luego también empezó un verdadero que no puedo llegar por más partes de Asia no por lo mismo y el niño que la mujer no hubo pero en Brasil en el fin pues los ingresos consiguió ir grabando y luego los ingresos remontaron un tiempo después un tiempo después ya con los ingresos se les produce un cambio un cambio una parte de los trece de los trece estados de Estados Unidos por Surinam que se llevó a cabo luego poco antes de la conquista de Surinam se fundó la compañía de las indias occidentales una compañía como la de las orientales pero en Amén que tenía como principal exportador Surinam las guerras no se hicieron de esperar por las frutas comerciales hecho hubo cuatro guerras que se han perdido con un ultimo con el tratado de Business y ya de la mayoría de las mucherías que le cortaron con los que le cortaron Por tareas y salidas políticas de corrupción en todo, la compañía de las ciudades acabaría en 1799. Esta compañía adoptaba la tecnología de la compañía de la compañía de la compañía de la empresa. Luego, con la fuerza de la compañía de la compañía de la compañía de Radio Reims, quien es la que había gobernada en committee en España fue elGrand adulto que sirvió la refugienciaидs a videogame de la compañía de Anís a la comunidad organizada de la ciudad del Colombia. Lo de la revolución francesa, esto llevó a que cuando Napoleón lo mantuvo a Países Bajos fuera de su invasión, pero Napoleón hizo unos chanchullos como ayudando, pero en realidad lo que consiguió es conquistar Países Bajos sin un mayor esfuerzo, los neerlandeses no pudieron hacer nada, pero la república Batarraera estaba sin pie ni cabezas, en base lo convirtió en un estado satélite donde gobernó su hermano, Luis Bonaparte, la diferencia con todos los otros hermanos, una parte que con un apoyo de Luis, intentó hacerlo mejor con Países Bajos, el que formaron una historia que se distribuyó y convirtió Países Bajos en un estado satélite en el Brasil, como decían que era en Austria, Bélgica, España, y también en Europa, una vez la independencia, y tiempo después se convirtió en el mundo, el rey cultivo de Estados Unidos, y van con la forma en el mundo, el tésbico y la Isis Bajos. No duraría mucho tiempo, ya que había intentado hacer el camino, el camino de esposa, aunque para decir para la próxima vez, a ver que luego, el gobierno acabó en el mundo, todo su trabajo y movimiento, para ayudar a la libertad del mundo. En el segundo férmico, tenemos otros hechos. La primera y segunda guerra mundial, en la que ninguna de las dos solanas participaría directamente, de hecho, las dos se mantuvieron neutral. En la primera, no hay nada que decir, se mantuvo neutral, Alemania pidió pasar, pidió pasar por esa zona, y los neerlandeses les dejaron. Luego, la segunda, los invadieron, invadieron Holanda y Países Bajos. Y todavía hay un rechazo de la congregación de la mesa de Alemania. Hola, hoy os voy a hablar de la gastronomía de Holanda. La comida tradicional de los Países Bajos se caracteriza por el consumo de pan, patatas, pescado del mar norte, además de la variedad de quesos que hay en Holanda. En Holanda hay muchas verduras, que se utilizan para hacer guisos, sopas, perfectas para limpiarlo. Ahora os voy a decir las comidas más típicas de Holanda. Para empezar, una comida muy típica llamada croquet, que son como unas especias de croquetas. Después, otra comida muy típica se llama estampé, que es como un estafado. También está una comida llamada arenquipullo, que es una asquerosa, pero es una especie de bocadillo, con pepinillos y cebolla. Por no hablar del queso, que es un gran negocio de Holanda. Hay negras enormes llenas de oro. Esta es una comida saludable. Muchas gracias. Ata, esta es la comida Sevilla. La comida que Benedictabunga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video